Me encanta el verano. Buenos vecinos es una película islandesa diferente a otras que nos han llegado desde ese frío país. No es un thriller. Tampoco una película de buenos sentimientos. Y desde luego no es un drama rural. Ese árbol le da demasiada sombra a nuestro porche. Buenos vecinos es un despiadado estudio del comportamiento humano en las sociedades opulentas. Una disputa entre vecinos sobre un árbol se convierte en el detonante de una guerra encubierta que avanza paso a paso hacia el conflicto declarado. Es intolerable. Estoy un poco harta de recoger las cosas de tu parte. Me están acusando de haberles rajado las cuatro ruedas. Hafstein Gunnar Sigurdsson es uno de los nuevos directores islandeses más valorados. Y de hecho la película participó en el Festival de Venecia dentro de la sección Horizontes. Mira Inga, no todos estamos tan locos como tú. Que vas tirando mierdas de perro a la gente. Sigurdsson lanza una mirada poco compasiva sobre el urbanita occidental y su circunstancia. El tono pasa de la comedia negra al drama con algún apunte que redime un poco a los personajes. Buenos vecinos no deja títere con cabeza. Aunque en este reparto quizás salgan un poco peor paradas las mujeres. Hay que ser cabrón para engañar a tu mujer. No la he engañado. Como el gilipollas del vecino. El humor se desliza hacia el absurdo y conforme la situación se calienta la sonrisa del espectador se congela. Este recorrido por la neurosis de nuestro tiempo puede ser una inmersión estimulante en pleno verano. ¿Has visto a mi gato? Ha desaparecido. Qué pena.